Mientras continúa la investigación respecto al incendio en el mercado Persia, los puesteros de este mercado sienten pena por las pérdidas e incertidumbre por el futuro. Un mueble nuevo que se compró va a ser un local nuevo, que estamos hace tres meses, se invirtió, más de tres meses, se invirtió en un mobiliario nuevo, porque los locales son sin mobiliario obviamente, y más la mercadería que se pone, imagínate, no tenemos, pero hay pérdidas de chicos, millonarias. Mal, mala pérdida de la gente que tenía, poco lo que tenía, perdió todo, en cambio mi amigo que está ahí, perdió todo en la mercadería de él, hay muchos puestos que quedaron sin nada, sí, da un poco de bronca lo que está pasando en este momento, pues muchos van a temer por el trabajo, la gente que quedó sin nada, ¿cómo se recupera? Perdimos todo, perdimos todo, yo tenía tres localcitos y nos quemaron todas las rocas. No sabemos nada que va a pasar por día, hay que esperar los peritajes, y vos viste lo que son estos, los trámites son en juicio, y de aquí que de allá, aquí trata de reinventarse, que Dios nos ayude y buscar si nos pueden colaborar. Yo ayer me presenté, yo me presenté delante, usted, el arquitecto, no sé cómo se llama, que de Defensa Civil, a mucho gusto, primera vez que lo me conoce en 29 años. ¿Para qué están ellos? Para hacer un control de las cosas. Yo te lo digo, jamás vinieron, jamás. Ya se llama Leal Faro, llama Leal Fulano, Sotano, Vengan, ninguno nunca vinieron. Porque si hubiesen venido, hubiesen tenido que hacer, esto no funcionaba.